Bueno, yo sigo teniendo los reportes que se está trabajando de manera normal en los 39 municipios del Estado. Yo creo que hablar de un toque de queda, se debe hacer una declaratoria por parte de las diferentes instancias de gobierno. No porque a alguien que se dedique a la política se le ocurra decir. Eso, la verdad, son declaraciones desde mi punto de vista muy, pero muy irresponsables. Bueno, en las zonas rurales, por si no lo saben, los curros a veces, digo para uno que es de rancho, sabemos que normalmente la gente se acuesta más temprano porque se levanta más temprano a realizar sus actividades. En materia de seguridad pública hay que trabajar con valor, con fuerza, con energía, sin temor, para tratar desde luego de recomponer una sociedad que gracias justamente a esas declaraciones irresponsables que a veces se hacen, se va a fortalecer. En lo personal yo no he recibido absolutamente ninguna solicitud de seguridad. Pero también le digo, bueno, pues este, Durango tiene, ¿cuánto? Un millón, más de un millón y medio de habitantes. Tendríamos a lo mejor, todos los ciudadanos tienen derecho a pedir seguridad. Entonces, en ese sentido, lo que se deben buscar son los esquemas de participación coordinada entre los tres niveles de gobierno, pero también coordinada, desde luego, la participación de los ciudadanos responsables y, sobre todo, aquellos que militan en alguna organización o en algún partido político, que además tienen una visión que les permite aportar ideas para poder ir justamente reduciendo eso de lo que ellos se quieren.